Soy Holanda Díaz, soy deputada de Marea por la Coruña. Soy de Asturias, de Sision. Soy valenciana, soy actriz y directora. Soy del puerto de Santa María, de Cádiz y soy periodista. Antes de entrar aquí estudié Psicología y me dedicaba a hacer una tesis doctoral sobre inclusión educativa. He estado profesor de Historia, activista en múltiples batallas. He trabajado en movimientos sociales. Antes de trabajar en el Congreso lo que hacía ayer era contar historias a través de la literatura y a través del cine. Antes de estar en Podemos era psicóloga educativa e investigadora en temas de migraciones. He estado toda mi vida dedicado a la defensa, el estudio y la protección del medio ambiente y de la naturaleza. Estuve más de 10 años trabajando en el sector industrial de las islas y ahora estoy en el Congreso. Una de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos a este Parlamento fue proponer a Xavi Duménez como presidente de la Cámara. No fue posible porque los de siempre decidieron pactar entre ellos para evitarlo, pero creo que nunca voy a estar más orgullosa de una votación a presidente que la que hicimos a Xavi Duménez. En aquesta trobada vaig conèixer més encara gent que ja havia conegut abans, com el Pablo, que el coneixia fa molts anys quan em va portar un 4 llaunes des de l'estació de Tocha fins a la universitat on feia classes i molta altra gent que he pogut conèixer durant aquesta cingladura i aquests anys que hem estat aquí. El Congreso ja és la millor prouba de que sol és non podem, però amb amigues sí. Pa' mi ja és molt important estar treballant amb amigues, amb amigues de nantes, com el cas de Laura Casielles, però també amb amigues que vas faciando, com ja és el cas d'Ángela Rodríguez, amb tot el treball que facim al ròdio del pacte d'estat contra la violència de gènere. Quan llegué al Congreso el primer dia en bicicleta, pensando que hi hauria un aparcamiento de bicis en el patio i el policia me paró i a d'dónde va vostè? Digo, vull aparcar la bici, aquí no se puede aparcar la bici, t'ha de donar tota la vuelta, metela en el parking, en fi, la veritat és que foi bastant xocant i cada vegada que ho penso, m'acordo d'esa anècdota. Reçén xegada al Congreso, pasou-me una cosa molt bonita i que, bueno, tratei con normalidade, sei que a Dignelles que fui con normalidade ao personal da cafetería, convidaron-me a almorzar i demáis, ademais, se negaron a que eu pagasse xusto porque os tinha tratado como persoas normais. Bueno, a verdade que encantou-me i me parece un xesto de que estamos facendo as cousas de manera diferente. Des que podemos estar en esta càmera, les coses ja han canviat, han canviat per a sempre. Encara que no ens deixen capitalizar les nostres iniciatives, ixes iniciatives hem aconseguit que entren en l'agenda. I estant en l'agenda, milloren la vida de la gent. Un dia tenia unha reunión con periodistas, estábamos en el salón de los pasos perdidos, i como non nos veíamos, porque eran moitos, espontáneamente nos sentamos en el suelo para poder vernos todos. Bueno, se montou un escándalo tremendo, os viejos políticos que llevaban aquí 30 años se escandalizaron mochísimos. Bueno, pues la gente normal non ten ningún problema en sentarse en el suelo i poder tener unha reunión tranquilamente. La primera vez que entramos aquí nos agucharon y pensábamos que se iban a acostumbrar a nuestra presencia, pero no, nos siguen aguchando. A pesar de eso, nosotras seguimos. No era fácil, pero hemos aprendido. Hem tingut grans i bons moments, i hem tingut moments també complicats. Ens han posat moltes pedres al camí i ens les segueixen posant. I alhora som persones diverses que pensem coses també diverses. Venimos de lugares diferents. Muchas non nos conocíamos de antes y a veces es difícil estar todas a una. Tambén han intentado dividirnos. Y en estas últimas semanas, con todo lo que está pasando, han sido especialmente duras. Pero seguimos e seguiremos xuntos e xuntas, porque por enriba das nosas diferencias hay algo moito máis importante que nos une. Gauzak aundiagoak biltzen gaitu. Gure proiectuari le ialtasunar. Gure jendeari le ialtasunar. Gure errico jendeari le ialtasunar. Iba dicir que si nosotres pudimos, España tamén poe. Pero eso non iba a ser correuto e sobremanera. Eso non iba a ser xusto. Es al revés. Si nosotras no fuéramos capaces de seguir juntas, tendríamos que irnos. Porque eso significaría que no nos parecemos en nada a nuestro país. Porque nuestro país lleva pudiendo mucho tiempo. La España diversa y plural es en la que creemos, porque es la España real, la España fraternal y solidaria. Esa España ya existe. Y es la auténtica. Y es la de verdad. Aquesta no es la España de los que no la entenen porque no la escoltan y porque mai no la han escoltat. Aquesta no es la España de los hélits que quieren imposar-los de abajo a todos los pueblos desde los bespoderes. Es la España real, la de nuestros pueblos y ciudades. La de las personas que se cuidan y ponen cada día su granito de arena para construir un país en el que quepamos todos y todas. Ese es nuestro país. Ese es el país al que nos debemos y al que vamos a defender. Unidas y unidos podemos.